Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con Ignacio, él se va a presentar y nos va a contar un poco de lo que hace en Trend Micro. Hola Felipe, buenos días. Bueno, yo soy el encargado de la región de MCA, básicamente es Latinoamérica excepto Brasil y México. Soy el líder de tecnología para todos estos países y bueno, lo más importante es tratar de ayudar a nuestros clientes corporativos en sus retos en temas de seguridad. Buenísimo, bueno Ignacio, nosotros hemos estado viendo noticias e inclusive en algunas otras partes del mundo hemos visto carros autónomos. Me gustaría, nos cuentes un poco en qué vamos con ellos en materia de seguridad. ¿Es algo que debemos usar o todavía están como dicen cruzos? Bueno, es un tema bien interesante la verdad Felipe, no te puedo negar que quizás para nuestra región es algo todavía bastante lejano, pero hay algo muy importante y es la preparación que debemos tener para la llegada de este nuevo mundo de interconexión. En el tema de los carros, Trend Micro ha estado trabajando ya hace muchos años, de hecho hace dos años en uno de nuestros eventos donde reunimos a todos nuestra comunidad de investigación, hubo una participación de Tesla puntualmente y pudimos hacer algunos ejercicios de vulnerar este tipo de carros, digámoslo así, para identificar falencias. ¿Qué es lo más importante? Identificarlas para poder madurar y poder ir mejorando en todo este ámbito que se viene. Eso seguramente va a llegar y va a llegar con muchas fuerzas. Ok, pero ¿qué tan seguros son? O sea, y lo otro es ¿qué tan privados son? Porque generalmente confundimos seguridad con privacidad, ¿no? Sí, mira, hay que arrancar de lo siguiente. En este mundo de los carros inteligentes hay cuatro aspectos importantes. El primero es el vehículo en sí, que es lo que tiene que ver con sus sistemas internos, los airbags, todo esto, porque al final del día van a tener inteligencia. El segundo es el mundo cloud, que ya hoy digamos que nuestros usuarios, nuestras compañías están accediendo, las personas y demás, y es a través de las cuales se va a ver un intercambio de información. El tercero es todo el mundo de IoT, la interconexión de estos vehículos con otros vehículos, la interconexión de estos vehículos con dispositivos móviles, nuestros relojes inteligentes, en fin. Y el cuarto es todo el mundo de la infraestructura, que es específicamente las redes 5G. Si tú te pones a mirar todos estos cuatro aspectos, cada uno tiene unas situaciones de seguridad muy, muy, digamos, críticas y de atención. En el tema de cloud, por ejemplo, todo el tema de responsabilidad compartida, en el tema propio del vehículo, todos los sistemas de seguridad del vehículo que no sean vulnerados, por ejemplo. En el tema de IoT, el tema de las comunicaciones entre los dispositivos, y ahí está muy ligado el tema de las redes 5G, que hoy en día, como todo, tiene vulnerabilidades. Las investigaciones que hemos hecho es que, en efecto, tienen bastantes vulnerabilidades. De hecho, en un estudio que hicimos, encontrábamos que el sistema inteligente de transporte tiene muchas vulnerabilidades. Hoy en día, de hecho, atacantes que no tengan mucha experiencia pueden llegar a vulnerar estos sistemas. Y lo importante de lo que está haciendo 3Micro es evidenciarlo para mejorarlo, ¿no? Es uno de los puntos más importantes que los fabricantes de este tipo de tecnología están viendo, ¿no? Como muy relevante. Ok. Bueno, para el usuario del común, esto suena supremamente alejado de su realidad, ¿no? Pero, cuando hablamos de la nube, sobre todo, es el espacio más preocupante, porque este tipo de dispositivos van aprendiendo de manera colectiva, ¿no? Lo que le pasa a un carro, ya queda como aprendizaje que tienen los otros y demás. Pero, eso quiere decir que si hackean uno, pueden hackear toda la flota, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Eso es posible. De hecho, dentro de las pruebas que se hicieron, eso se identificó de que si vulnerábamos un vehículo o la información que tiene un vehículo, pues, toda la flota puede estar vulnerada y puede estar en riesgo, ¿no? Y aquí lo más grave es que no solamente estamos hablando de un vehículo, sino de las personas que pueden estar dentro del vehículo. Entonces, estamos hablando ya de temas de vidas. Y adicionalmente a eso, también hay que agregar que todavía no se está viendo el aprovechamiento de los vehículos en temas monetarios, pero en algún momento va a suceder. ¿Por qué razón? Porque el vehículo va a empezar a interactuar con terceros, con otras soluciones, con APIs, con infinidad de ambientes y de elementos que van a permitir ser incluso más vulnerables, ¿no? Lo importante, vuelvo y repito, y creo que es lo más relevante, es poder identificar, poder apoyar para evitar ese tipo de situaciones. Y con lo de la nube, sí, sucede eso. Muchas veces las personas del común y las compañías olvidan la importancia del concepto de la responsabilidad compartida. El proveedor de nube no te va a dar a ti la protección de todo. Ellos van a llegar hasta un cierto punto. Y nosotros como usuarios, las compañías, los vehículos, van a tener otra responsabilidad en ese intercambio de información. Los proveedores, por ejemplo, o los que nos van a dar todo el camino o la red como de 5G, ¿qué responsabilidad van a tener ahí? Entonces, es muy importante que todos sepamos hasta dónde debemos llegar y cuál es la responsabilidad que debemos tener para evitar ese tipo de situaciones que pueden ser muy, muy delicadas, ¿no? Ok, pero ¿qué tan chismosos pueden ser estos carros? Porque si usted se fija, cuando hablamos de ride-shipping o inclusive del concepto de propiedad ya a nivel personal, el carro va guardando, pues, la mayoría de los puntos de dónde estoy, a dónde fui y dónde he estado, ¿no? Entonces, ¿va a existir algo así como el modo incógnito? No sé, ¿me cogieron mal parqueado en una zona de muchos moteles? O sea, ¿eso cómo va a funcionar o cómo se ve a futuro? Sí, está muy curiosa tu pregunta. No, mira, es como todo, ¿no? Cuando tú entras en tu computador, entras de un modo incógnito y ocultas a dónde estás accediendo, es gracias a una funcionalidad de una aplicación. Hasta cierto punto, ¿no? Hasta cierto punto. Mira, ahí lo importante es entender que todos tenemos una responsabilidad, ¿sí? La información, infortunadamente, al estar compartiéndose, transmitiéndose entre ellos y demás, si nosotros no cumplimos con ciertas normas mínimas, vamos a dejar abiertas las puertas para que todo esto sea compartido, para que todo esto sea divulgado, ¿sí? El objetivo de los vehículos en ese sentido de compartir información no es divulgarla, ni mucho menos, sino más bien, por ejemplo, en un caso de un accidente, poder compartir información de la situación del accidente, poder comunicarse con diferentes personas, incluso con las personas que pudieran llegar a estar conduciendo el vehículo, y están enfocados en eso. Infortunadamente, pues se aprovechan de estas situaciones y tratan de explotarlo de una manera que no debería. Pero, ¿qué te puedo decir? Vamos a tener el mismo riesgo que tenemos cuando estamos conectándonos a la nube, cuando estamos compartiendo nuestra información en la nube, y si nosotros no tenemos ese grado de responsabilidad y los puntos más importantes y relevantes para la protección de esa información, se va a vulnerar y se va a compartir, ¿no? Eso no nos quepa la menor duda. Bueno, pero esto tiene, por así decirlo, un ciclo de idea muy parecido al de un smartphone, ¿no? O sea, en donde el carro va a necesitar actualizaciones, el carro va a necesitar conectividad, y el carro va a necesitar seguridad. ¿Y esto cómo se lo vamos a dar? O sea, ¿yo voy a comprar el equivalente a un antivirus o a una solución de seguridad para el carro? ¿O de esto se va a encargar el fabricante? O sea, esta responsabilidad todavía está en una zona gris. O sea, es algo que nos gustaría saber porque muchos de nuestros lectores, cuando hablamos de campañas como las que estaba haciendo, claro, con Chevrolet, en donde en teoría daban una capa adicional de seguridad, y como tú decías, pues le contaban al ente de tránsito que había pasado en un siniestro y demás, pero sigue estando esa línea gris sobre el panorama de quién es el encargado de mantener mi carro seguro. O sea, en el caso de Tesla, ¿es Tesla? ¿O yo como usuario puedo añadirle una capa de seguridad? ¿Ustedes cómo lo ven? Mira, yo te mencionaba cuatro capas importantes, ¿no? Y en esas cuatro, Tres Micro ha desarrollado productos para proveer soluciones de seguridad y proteger ciertos aspectos, ¿verdad? En la parte, por ejemplo, del vehículo, cuando hacíamos estos ejercicios con Tesla, buscábamos, por ejemplo, o el reto era, te voy a poner un ejemplo, abrir el vehículo. ¿Verdad? Eso claramente tiene una responsabilidad dentro del mundo del fabricante del vehículo. ¿Verdad? En el tema de cloud, de la conexión con la nube, va a haber también una responsabilidad del proveedor de nube, va a haber una responsabilidad del fabricante, y seguramente va a haber información, o mejor, responsabilidad del usuario, en el sentido de cuando tú te estás, seguramente tú vas a crear una cuenta tal cual, como lo haces en los celulares, y esa cuenta debe tener un usuario y una contraseña, y posiblemente un doble factor de autenticación. Y si de pronto yo como usuario no soy tan prevenido, y solamente pongo la contraseña típica de mi nombre y mi año de cumpleaños, pues va a ser muy fácil de vulnerar. Y a eso también debemos sumar, por ejemplo, las vulnerabilidades que se han encontrado a nivel de redes 5G. Entonces, son diferentes factores lo que tú dices. Lamentablemente, cuando hay tantos factores, de pronto la zona gris cada vez es más grande, ¿no? Y entonces, ¿quién es el responsable de esto? O yo como usuario digo, no, eso debería de ser el proveedor del vehículo, o eso debería de ser el de cloud, o debería de ser el que diseñó el airbag del vehículo. Entonces, lo más importante aquí es que ya existen o se están desarrollando estándares que rijan todo este proceso, el proceso de fabricación del vehículo, los protocolos de comunicación entre los vehículos. Y a medida que pasa el tiempo, esto tiene que ir madurando. Lo importante es que empecemos desde ya de lo contrario. Esto va a llegar en algún momento y vamos a estar muy, muy, muy mal preparados. Entonces, esa zona gris siempre va a existir. La responsabilidad compartida siempre va a existir. Lo importante es que conozcamos esos límites y hasta dónde yo llego y hasta dónde llega el fabricante del vehículo, hasta dónde llega el fabricante o el proveedor de las redes de 5G. y que cada uno tome responsabilidad de esto para evitar esa situación. Ignacio, al igual que los celulares, cuando yo voy a comprar, tengo que hacerlo de manera informada, ¿cierto? Yo tengo que leer, por ejemplo, si me subo en Android, qué cosas voy a tener y qué cosas no voy a tener. Y sobre todo a nivel de las gamas. Me imagino que en los carros va a pasar lo mismo. Tendremos la gama de entrada, que es como que Dios lo acompañe. Seguramente habrá un montón de cosas que van a estar en esa zona gris, más que todo. Y en la gama alta seguramente va a existir un mayor control a nivel de seguridad, actualizaciones y demás. Pero algo que le preocupa a la mayoría de usuarios es que esa información realmente llegue a la luz. Ya ha pasado que, por ejemplo, Toyota fue citada al Congreso de Estados Unidos porque sus carros híbridos tenían un problema nada más y nada menos que con el freno. Entonces, a nivel de autos autónomos, ¿el usuario qué debe hacer? ¿Cómo puede tomar esa decisión informada? ¿Cómo puede saber en serio como, oiga, yo tengo algo más de paz mental? Si compro X marca o si sé que, por ejemplo, en el caso de los drones, algunos cuentan con la opción, por ejemplo, para administrar el password y tener actualizaciones. Y los de gama más baja, como vienen, vienen y así se quedó. Y si estuve cerca de un hacker que sabe cómo acceder a este tipo de marcas, pues, adiós al dron. O sea, ¿cómo ustedes ven esto? Porque a futuro esa va a ser una de los dolores de cabeza de los compradores, ni siquiera de los usuarios. Mira, yo creo que eso no va a cambiar mucho, lamentablemente. Si tú te pones a analizar hoy el mercado de los automóviles, hay estudios que te dicen cuáles son los más seguros y cuáles son los menos seguros. Y a pesar de esos estudios, los menos seguros son a veces los que más se venden. Claro, por el costo, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, va a suceder lo mismo. Pero ahí es donde va a ser muy importante la importancia de estar informados. La importancia de validar muy bien cuáles son las capacidades de los vehículos. Quizás eso ya va a ser un tema más de fabricantes de vehículos. Pero, como tú dices, seguramente ellos van a empezar a diseñar vehículos de diferentes costos, que puedan ser accesibles para diferentes tipos de personas, económicamente hablando. Pero al final del día, va a estar muy dependiendo de lo que la persona quiera. De hecho, algunos podrán decir, yo no compro carros chinos, pero tú en las calles ves carros chinos. Entonces, hay personas que dicen, no, como tú decías, me he hecho la bendición y vamos para adelante. En este mundo, yo creo que no va a cambiar mucho. No va a cambiar mucho, infortunadamente. Va a depender mucho de la responsabilidad que tenga cada uno de los fabricantes, por ejemplo. Lo que tú mencionabas de Toyota. Quizás eso fue, si uno se pone a analizar, de pronto uno dice, bueno, fue que ellos quisieron ahorrar costos o de pronto, dentro del proceso de ensamblaje del vehículo y demás, o de esas partes del freno, fueron atacados e inyectaron algo malicioso en ese proceso y vienen a darse cuenta solamente unos años después y el golpe hacia la marca es muy fuerte. Entonces, la responsabilidad más de ese fabricante de vehículos es tomar las precauciones para evitar ese tipo de situaciones. Y ahí es donde viene la protección de IoT, de todos estos ambientes industriales, que debe ser importante y relevante para evitar ese tipo de situaciones. Bueno, y hay dos situaciones en especial que me desvelan. Porque ahorita estábamos hablando de algo que realmente está al alcance del usuario y es qué carro compra. Pero cuando hablamos de ride sharing, ¿cierto? Ya nos pasó en Las Vegas que cogimos un Uber, ah, no, un Lyft, y llegó un carro autónomo. Entonces, pues como lo estaban probando, venía no solo el chofer que tomaba el timón o el control cuando entraban a una zona donde existían muchos peatones, como las entradas a los hoteles, sino el ingeniero que acompañaba, por ejemplo, al auto precisamente en caso de que algo se saliera de control. Pero, ¿qué va a pasar a futuro cuando, digamos, yo ya sé que hay ciertas marcas que no funcionan bien y me llega un Uber de esa marca autónomo, sin chofer? ¿Qué te puedo decir? Creo que eso va a ser una decisión personal. Tú te subiste igual porque habían personas, ¿no? Yo creo que todavía no estamos tan preparados, hablando del mundo local, ¿no? Yo creo que no estamos tan preparados todavía para recibir ese tipo de situaciones. Si tú te pones a pensar, no estamos todavía ni siquiera preparados para los vehículos eléctricos. Quizás nuestra topografía o nuestras vías requieren algunas especificaciones muy especiales, ¿entiendes? Claro, el internet de los carros va muy pegado al internet de las ciudades, ¿no? O sea, la infraestructura tiene que estar lista. Exactamente. Entonces, para hacerte franco, personalmente creo que todavía falta mucho y hablando, vuelvo y te digo, acá localmente y en la región nos falta mucho. Si tú te das cuenta, no hay incluso mucho desarrollo en 5G. Y eso sí es necesario para esto porque la comunicación tiene que ser... Debe haber unas autopistas para la comunicación muy, muy importantes y esto lo brinda 5G. 4G, de hecho, no brinda tantas capacidades ni niveles de protección como 5G, a pesar de que también es vulnerable. Pero te digo, eso va a depender mucho de las personas. Ok, bueno, y el siguiente caso que ese sí, mejor dicho, no me deja dormir es el ransomware. O sea, que ese sí le cae como anillo al dedo a usted porque tiene que ver con seguridad y es, ¿qué pasa cuando yo, por ejemplo, voy de afán y mi carro ha sido secuestrado, lo volvieron un ladrillo y me obligan a pagar precisamente para recuperarlo? Eso se me hace terrible. No, no solo terrible para la persona que pueda llegar a tener esa situación, sino que imagínate que se pueden volver en armas para la misma ciudad, ¿correcto? Y eso viéndolo desde el lado más negativo, es decir, puede ser muy, muy, muy crítico esa situación. La otra es no solamente secuestrar el vehículo para, o esa situación para pedir rescate o no se mueve el vehículo y queda en medio de una avenida principal, en fin, sino imagínate la situación en la que aprovechen tu vehículo para aprovechar ese procesamiento y hacer otro tipo de situaciones, ¿no? Quizás no tan grave, pero aprovechar las capacidades del vehículo y eso de pronto impacta tu capacidad de movilidad, por ejemplo, ¿correcto? Es algo bien crítico, por lo cual también ya existen controles, es decir, ahí es donde nosotros hablamos de la importancia de tener algunos controles de seguridad, como por ejemplo, escaneo de vulnerabilidades, firewall, suena muy parecido al tema de corporativo. Claro, al final del día ahí va a estar corriendo software, hay hardware involucrado y va a haber vulnerabilidades, por ejemplo, se requieren firewall en el sentido de poder bloquear ciertos tipos de comunicaciones de pronto, temas de control de aplicaciones, porque recuerda que estos carros se van a poder conectar con terceros a través de APIs, a través de, en fin, va a haber un sinfín de conectividad que al final del día necesitamos controlar y manejar, ¿no? El punto ahí es qué tanto nosotros vamos a estar preparados para controlar ese tipo de situaciones, porque tú te das cuenta hoy en el celular instalamos un sinfín de aplicaciones y no sabemos qué sucede, no sabemos qué sucede detrás, ¿no? Entonces, aquí se va a requerir un nivel de responsabilidad y compromiso, vuelvo y te digo, de muchos entes, de muchos factores, incluso del usuario como tal. Ok, muy posiblemente este será el siguiente umbral donde las compañías grandes como Google y Apple, y pues, Tesla ya está haciendo mucho, pero seguramente será permeado por alguno esos dos, para ver hacia qué bando juega, ¿no? Bueno, no, yo estoy seguro que si tú hablas de bando blanco y negro, bueno o malo, seguramente va a ser hacia el bueno, ¿no? No, 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 más que eso es, las grandes tendencias, por ejemplo, en el mundo de los smartphones es iOS y Android, y ya vemos Android Auto y digamos que CarPlay solo está en el lado del infotainment, pero, pues, es muy posible que esos mismos bandos se vayan al mundo, precisamente, de la conducción autónoma, ¿no? O, ¿cuál sería el jugador más grande fuera de Tesla que está ahí? Mira, yo creo que sí. Google va a ser uno de los jugadores más fuertes, y creo que también por el sentido de que ellos han estado también investigando mucho tema de seguridad. Imagínate él siendo un proveedor de nube, imagínate él siendo el mismo proveedor de vehículos, AWS pienso que también puede ser un jugador ahí muy, muy importante, y yo creo que ellos van a estar buscando, de hecho, yo me sigo inclinando con Google porque tiene muchos elementos que ya están muy bien desarrollados para este nuevo mundo. sistema operativo, proveedor de nube, de hecho, toda la capacidad de tener Google Maps para poder identificar zonas, sitios, y todo ese tipo de inteligencia seguramente le va a ayudar. Claro, imagínate. Y para Tesla, digamos que va a ser necesario que sean muy abiertos a nivel de integración. Quizás eso puede ser algo malicioso o genera desventaja en el sentido de que va a tener que ser un poco más abierto, un poco más flexible. Pero si tú te das cuenta, a las personas nos ha gustado, bueno, no a todas, pero a las personas por lo general les gusta esa apertura, ¿no? Y que no sean tan cerrados, porque entonces me van a obligar solo a usar los productos que ellos quieren generar. Pero yo creo que Google ahí se va a perfilar como uno de los más fuertes. Tesla lleva mucho campo recorrido y por eso seguramente van a empezar a haber convenios entre compañías de automóviles, de tecnología, para poder avanzar mucho más rápido y quizás igualar todo lo que ha avanzado Tesla. Entonces, van a haber jugadores muy fuertes. Yo creo que los de tecnología van a empezar a jugar ahí un papel muy relevante. Y seguramente se van a empezar a sumar compañías de seguridad y demás, ¿no? Que van a proveer y van a alimentar todos estos procesos. Perfecto, Ignacio. Mil gracias. Esto, aunque nos deja con nuevas preguntas, nos aclara algunas de las anteriores. Entonces, es posible que lo invitemos más adelante a debatir un poco las preguntas de los lectores. Claro que sí, con mucho gusto. Y bueno, esa es la idea. Estamos disponibles para ayudar y para dialogar, ¿no? Que esto es bien interesante. Muchas gracias por tu tiempo, Felipe. Bueno, no, lo esperamos en texetera.co. Muchas gracias. 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 ¡Suscríbete!